Hola, bienvenidos. Vamos a ver cómo se activan las funciones de 3 y 4 dedos en el panel táctil de Windows 11. Dejaré este enlace en la descripción del vídeo para que ustedes tengan a mano todo lo que podemos hacer con 3 y 4 dedos, ya que en este vídeo me quiero centrar solamente en cómo se activan. Sobre Windows 11 todavía no hay información, pero es de suponer que serán básicamente las mismas opciones las que tendremos que en Windows 10. Vamos a ir a la lupa y escribimos táctil hasta que nos salga configuración táctil. Clic, botón izquierdo de ratón y directamente ya tenemos la opción. Yo la tengo activada, creo que venía así por defecto. Pues así de fácil es. Nada más, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejadme un like. De todas formas, muchísimas gracias por la visita. Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.